Hola, buenos días, gracia y paz en Cristo Jesús, victoria siempre. Bienvenidos al Devocional Diario 5 Minutos con Dios. En 5 minutos tu vida puede cambiar. Estamos orando y estamos en las enseñanzas de una serie Jesús en el centro de todo, ore por eso, viva eso y sigue intercediendo por la salvación de su familia porque la semilla que usted ha sembrado no se echará a perder, su familia se salvará. El tema de la semana es, libérate de tus preocupaciones, convierte la preocupación en oración. Pocos de nosotros soportamos la clase de problemas que enfrentó el apóstolo Pablo. Sin embargo, a pesar de todas las amenazas a su vida, las golpizas que recibió, los arrestos, Él escribió con confianza en Filipenses capítulo 4, versículo 6, diciendo que no estéis afánosos, ansiosos por nada, sino que en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira, eso sale de la boca de un hombre que estaba sufriendo toda clase de problemas. Yo entiendo qué pasa, Pablo, porque yo puedo llegar aquí y hablar de superación porque estoy superando día, cada día me luchan y Dios me ha dado paz, tranquilidad. Y ahora, cuando estamos preocupados, debemos llevar esa preocupación a Dios. Debemos pedir su ayuda. Debemos hacer fervientes oraciones, peticiones. Y el Dios que nos dijo que pidamos, que busquemos, que llamemos, Dios, Él nos dará, Él nos ayudará a encontrar respuestas y nos responderá. Aleluya. Vamos orar ahora, unge-te con el nacente. Entrega tu desesperación, tu preocupación a Dios para que tú puedas recibir fé y victorias en esta mañana. Santo Dios Todopoderoso, Padre, Hoy oramos, así como el apóstolo Pablo, que mismo siendo atacado a su tanto preso, Él presentó todo a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, guardó el corazón de Él. Y yo sé que es eso porque estoy en el mismo, y el Señor está guardando mi corazón y mis pensamientos en paz. Hoy oramos hoy sabiendo esto y aceptando lo que no podemos cambiar. Y en lugar de desmoronarnos emocionalmente o evitar la realidad negando nuestra preocupación, queremos aceptar humildemente que estas circunstancias son parte de nuestras vidas. y hoy le damos a Dios el control de nuestra vida y lo que no podemos cambiar. Y creemos y confesamos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Diga eso, mi hermano, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y que Dios te dé paz, a tu corazón, tranquilidad, en esta mañana. Ministramos sanidad, cura todos los enfermos, Señor. Libera tu pueblo de todo el ataque de los malignos. Bendice los necesitados y que nuestra familia sea salvo. Bendice el servicio de este domingo, esta serie de Jesús en el centro de todo lo que está haciendo en la bendición. En nombre de Jesús, gracias, Cristo. Emonatengafé. Pues Dios es bueno en todo tiempo, todo tiempo Dios es bueno. Este domingo, a las nueve de la mañana, horario local de Sacramento, California, con la congregación Ministerios de Adoración, estamos orando, clamando, buscando y aprendiendo de las series de enseñanzas, Jesús en el centro de todo. Estamos aprendiendo mucho. Y usted podrá asistir el momento del mensaje en vivo aquí por nuestros canales. Yo estaré predicando. No dejes que la preocupación controle tu personalidad. No dejes. Descansa en paz. Quédate la paz del Señor. Gracias.